Buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Impartiendo Valor. Yo esta noche quiero compartirte algo de mi corazón, porque en la jornada de la vida me he encontrado con tres grupos de personas. Bueno, digamos que con muchos más tipos de personas, pero quiero agrupar tres en términos del recorrido de la vida. Estos tres grupos de personas que me he encontrado en este recorrido ya de varios años, más de 60 años que tengo de vida, tanto en el recorrido de mi vida secular como mi vida ministerial, aún en términos de la vida familiar y matrimonial. Esos tres grupos de personas son los que abandonan, los que acampan y los que escalan. ¿Quiénes vendrían a ser las personas que abandonan? Son aquellos que tienen una mentalidad negativa. Los que tienen una mentalidad de antes de emprender ya se dejaron derrotar. Son aquellos que dicen, no, a mí no me van a dar ese trabajo, que la edad no me ayuda, que tal vez ahora están pidiendo solamente con bachelors, con licenciaturas o maestrías o doctorados. Entonces yo ya no quepo ahí. No, yo creo que hay solo gente con experiencia o solo con contactos. Y entonces la mentalidad es, no, porque si fueran más sinceros podrían decir, no, yo creo que no soy capaz. Bueno, aún muchos que sí son capaces se atreven a decir que no son capaces y se dejan derrotar, se comparan y dicen, no, aquí voy a perder. Entonces ya llevan la mentalidad de abandonar antes de empezar. Por ahí tal vez alcanzan algo. Ya te voy a dar algunas citas bíblicas. Solo déjame que te explique qué es lo que trato de trasladarte y qué pienso yo que son los que abandonan, los que acampan y los que escalan. Entonces los que abandonan son aquellos que tal vez alcanzaron ya un trabajo, un negocio, ya emprendieron. Y cuando empiezan a ver la adversidad fuerte, porque en todo en la vida, en todo lo que emprendemos en la vida, va a haber oposición. Porque vamos a tener variables no controlables, como el gobierno, como el clima, como la economía. Y también vamos a tener otras adversidades que no se miran, como el ataque de las fuerzas, de las tinieblas, como el diablo, los demonios, los espíritus, de además de eso, por ahí algunos que son de nuestro propio cuerpo, que tal vez nos enfermamos muy rápidamente, que tenemos las defensas bajas y nos dan gripes rápidos y que tal vez nos duelen las articulaciones. Y entonces, bueno, todo eso es ataque. Y eso le va a pasar a todos, a los tres grupos, tanto a los que abandonan, como a los que acampan, como a los que escalan. Te repito los tres otra vez. Pero los que abandonan son aquellos que se les levantó la adversidad. Vino una enfermedad y abandonaron, ya no se levantaron. Vino tal vez un ataque del enemigo que les metió miedo por algo y entonces ya no pudieron seguir adelante y abandonaron. Renunciaron a las primeras, a las primeras de cambio. Y tal vez resisten, resisten una, dos, tres veces. Pero después tal vez les aparece un nuevo jefe que viene con otras ideas, que está contratando gente de otro lado, que tal vez sí se trae a gente que trabajó con ellos. Y entonces el que abandona tiene una mentalidad de, ah no, se van a traer, se va a traer a todos sus compañeros y entonces a mí me van a despedir, mejor me voy de aquí. Y entonces los que abandonan son los que, los que literalmente dejan los puestos, dejan los negocios, dejan el matrimonio, dejan a la familia, porque vino una adversidad o porque vino una adversidad fuerte que creyeron que no podían manejar. Esos son los que abandonan, los que andan ahí de trabajo en trabajo que no saben a dónde van, porque está bien ir de trabajo en trabajo, pero escalando, pero no moviéndose horizontalmente. Después están los que acampan. ¿Quiénes son los que acampan? Son los que, estos avanzaron más que los que abandonan. y, y no, no van a abandonar, no van a abandonar, pero van a encontrar, van a trabajar con entusiasmo, van a avanzar en su matrimonio y en su familia con, con mucho positivismo y de repente pues lograron encontrar la forma de hacer el trabajo o de hacer el negocio y entonces empiezan a hacer las cosas bastante rápido porque ya saben hacerlo. Le encontraron el click a la forma de relacionarse con la gente, a defender su trabajo y acampar. Es decir, que se acostumbraron y como se acostumbraron, se acomodaron. El problema, porque no es que esto sea malo, eso es bueno, ser estables, acampar, manejar una sola industria, un solo trabajo, pero el problema de esto es que las variables externas, las incontrolables, como la tecnología avanzando, las comunicaciones avanzando, estos que acamparon ya no se prepararon para el próximo nivel, para el próximo paso en el futuro y creyeron que que manejando a ejecutivos que tomaban decisiones iban a lograr mantener la forma de hacer las cosas, las formas que se han hecho de la manera que se han hecho siempre. Los que acampan son aquellos que quieren que todo se haga como ellos aprendieron y como ellos lograron llegar al nivel donde están. y nunca se desafían, nunca se cuestionan, ni cuestionan la situación de la empresa o del trabajo o de la posición. Y entonces, como está todo acampadito, cuando las cosas empiezan a cambiar alrededor, son los que se quedaron obsoletos. O sea, el problema del que acampa es que corre el riesgo de volverse obsoleto y después le va a echar la culpa a todo lo que está alrededor. Sí, que trajeron gente pues que estaba más preparada universitariamente en términos de la universidad, no que él trajo a su compadre y entonces van a echarle la culpa a todo lo que sea menos a ellos mismos. ¿Qué te voy a dar? Un ejemplo bíblico. Te lo voy a dar de una vez. Ahí está Abraham y el Señor le dijo, deja Abraham, deja tu parentela y deja la tierra. Yo te voy a llevar a otra tierra. Una tierra que después se te va a decir a dónde es. Total es que para donde lo llamaron a él era para Canaán. Era la tierra que le iban a entregar a él como tierra prometida, así como el pueblo de Israel cuando salió a Egipto después. Pero a él le dijeron todo lo que toque la planta de tus pies, todo esto será tuyo, camínalo a lo ancho, a lo largo, eso va a ser tuyo. Canaán, le ofrecieron Canaán. Pero para eso le dijeron tenés que dejar todo. En pocas palabras, tenés que desacomodarte, dejar tu parentela, eso quiere decir dejar tus amigos, dejar tus compañeros de trabajo, tenés que, ya acampaste, tenés que, ya avanzaste, pero tenés que, que salir, moverte. Y Abraham no lo hizo como Dios le dijo. Lo primero que hizo fue que no salió, pues no salió. En el verso, en el capítulo, esto es Génesis capítulo 11, no salió. Pero en el Génesis capítulo 12, el que toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos es el papá de Abraham. Algo así como, Abraham, ya Dios te habló y no te mueves, así es que yo tomo la decisión y vámonos. Le dijeron que dejara la parentela, pero él no, él se llevó a Lot, bien acomodado. Abraham y llegaron a un lugar, 12, 5 de Génesis. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, a Lot, a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino y todos los bienes que habían del ganado. Lo que pasó es que ellos salieron de Ur, pero llegaron a un lugar que se llama Arán. Salieron de Ur, tenían que pasar por Arán y después de Arán tenían que caminar hacia Canaán. El problema es que cuando llegaron a Arán se establecieron, hicieron unos negocios y Abraham le fue bien, entonces hizo más negocios, le fue bien, hizo más negocios, pero Dios lo había mandado a Canaán, no a Arán. Y en Arán llegaron a tener ganado, propiedades, llegaron a tener esclavos, o sea, que crecieron, ¿cuánto tiempo se estuvieron ahí? ¿Cuánto tiempo acampó Abraham y se perdió de la tierra, de su tierra prometida a Canaán? Se la perdió porque edades en Arán. Es como que tú tienes la visión de un negocio, pues te dieron un trabajo y se te enseñó la lucita y te quedaste ahí, que te enamoraste de ese trabajo y se te olvidó que tenías que emprender. Bueno, entonces Abraham se acomodó y se tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, su hijo, el hijo de su hermano, o sea, su sobrino y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Ok, entonces Abraham experimentó, él no abandonó, él no abandonó, pero sí acampó y perdió tiempo por haber acampado en Arán. Tanto tiempo se estuvo ahí que hicieron gente, empleados, animalitos y todo lo demás, pero no iban, no era Arán su destino, su destino era Canaán hasta que se cuestionaron en Arán, tomó la decisión y avanzó y llegó a Canaán gracias a Dios porque Abraham pues entre paréntesis dice que nosotros somos hijos de Abraham de alguna manera y vamos a recibir la herencia de Abraham pero Abraham no abandonó Abraham sí acampó pero hasta que se cuestionó llegó a la tierra prometida a Canaán donde Dios le heredó y fue uno de los hombres más ricos de la historia con grandes imagínate que por las las buenas ideas de Abraham y buenas acciones de Abraham todos los hijos de Abraham vamos a recibir bendiciones y promesas pero por los errores de Abraham hasta el mundo está sufriendo hoy el precio del petróleo las guerras en el Medio Oriente por las decisiones malas de Abraham bueno entonces ¿cuáles son los tres tipos de personas que existen? los que abandonan los que acampan y los que escalan déjame hablarte un poquito de los que escalan los que escalan son aquellos que llegaron se acomodaron hicieron bien el trabajo encontraron el click ya manejan la situación manejan el mercado manejan la industria ya pueden incluso tienen liderazgo y han crecido pero todo el tiempo se están cuestionando y además de eso todo el tiempo se están preguntando ¿cuál es el próximo nivel? ¿por qué? porque siempre la tierra sigue girando la tecnología sigue creciendo las cosas son diferentes tú y yo sabemos que entrando en esta pandemia obligatoriamente todos a todos nos mandaron de regreso ¿verdad? a la salida y todos tuvimos que cambiar los métodos de comunicación eso es una de las razones por las cuales nosotros tenemos un programa todos los días y podemos transmitir porque tuvimos que aprender cosas nuevas bendito sea Dios que Dios nos había hablado de esto de los que abandonan de los que acampan y los que escalan y por eso estábamos preparados teníamos listas cámaras que no habíamos usado luces que no habíamos usado micrófonos que no habíamos usado pero ya lo teníamos y ya nos habíamos preparado y de esa manera nosotros pudimos comunicarnos pudimos seguir nuestros servicios en línea también no me quiero poner yo como el gran ejemplo pero por lo menos Dios nos había hablado de los que de los que abandonan de los que acampan y de los que escalan yo siento que nuestra iglesia nuestro ministerio está en movimiento y escalando en varios aspectos principalmente en la visión que Dios nos dio pero si nosotros no hubiéramos estado preparados hubiéramos entrado en pánico tal vez hubiéramos abandonado y nos hubiéramos dedicado a otras cosas pero Dios no nos llamó para volver atrás Dios no nos llamó para abandonar Dios no nos llamó para acampar sino Dios nos llamó a escalar a buscar nuevos niveles a buscar por eso el señor Jesús cuando hacía milagros en un lugar después tomaba una barca de sus discípulos y decía vamos del otro lado siempre hay un del otro lado del otro lado del mar del otro lado del río en términos de lugares en términos de tiempo y en términos de visión existen en el mundo entonces tres grupos de personas existen tres grupos de personas en este mundo los que abandonan los que acampan y los que escalan en qué grupo estás yo te invito a que te pongas del lado a los que escalan aunque te sientas cansado aunque creas que ya es demasiado tarde siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que hacer porque Dios te ha dado un cerebro y todos a todos nos lo dio a todos nos dio capacidades habilidades yo sé que Dios te ha dado a ti eso además de las cualidades que Dios los bendiga y nos nos vemos mañana